¡Hola! En este vídeo quiero mostrarte cómo podemos entender cómo se construye el patronaje. Es un vídeo de iniciación para los que quieren aprender patronaje, así que espero que te sea muy útil. Vamos a ir entonces directamente a una blusita que he preparado para mostrarte cómo entender el patronaje. Entonces, esta es una blusa, es un corpiño básico que está una blusa hasta la cintura, tenemos toda la parte delantera y la parte posterior. Aquí lo que quiero que veas es que una cosa es como nosotros concebimos el volumen, ¿cierto? De todo el cuerpo, ¿sí? Todo el volumen. Y otra cosa muy diferente es cómo ya vamos a interpretarlo de forma plana para hacer un patronaje. En este caso, entonces, vamos a mirar que tenemos un contorno de cuello, ¿cierto? Que es todo el cuello. Un contorno de la sisa que nos va a permitir entrar el brazo. Obviamente esta blusita no tiene corte, no vayas a pensar que así sea una blusa real, ¿no? Nos faltaría como una pechera o en la parte de atrás para abrirla, es solamente el ejemplo. Y tenemos también unas medidas que son, por ejemplo, anchos, como sería el ancho de pecho, que se toma desde este punto hasta este punto. Y otras medidas que sí son contornos completos, que como te puedes dar cuenta, toda esta línea verde es el contorno de busto, ¿sí? Otro contorno, por ejemplo, sería el contorno de cintura. En este caso, esas medidas se toman en el contorno, ¿verdad? El contorno. Ahora, algo muy importante cuando estamos haciendo patronaje es dar el volumen, ¿cierto? Porque si no, nosotros podríamos tener, por ejemplo, un cilindro. Yo tengo por acá un cilindro y ese cilindro se lo voy a poner a la persona, entonces aquí le sale la cabeza. Pero pues se vería muy extraño, ¿cierto? No sería una prenda exactamente con sus medidas antropométricas, sino que sería pues simplemente un cilindro. Para nosotros poder empezar a ajustar las prendas al cuerpo, vamos a necesitar hacer, por ejemplo, pinzas. En este caso, estas dos pinzas del delantero me están marcando justamente el volumen de lo que sería el busto, ¿cierto? Y en la parte de la espalda también hacemos unas pinzas que nos van a ayudar a dar ese volumen que tenemos en la espalda hacia la cintura. Para eso usamos las pinzas. Ahora, yo las tengo aquí con cinta como provisionales para que tú puedas verlas como son. Las pinzas, básicamente, pues tenemos, si lo tuviéramos en plano, las vamos a ver así. Pero cuando vamos a coserlas, a cerrarlas en confección, simplemente las cerramos, como este ejemplo, y ya nos va a dar un volumen. Ya te voy a explicar mejor eso como en el plano. Ahora, algo muy importante del patronaje es que muchos me han preguntado, bueno, pero ¿cómo? No entiendo por qué a veces cuando hacemos patronaje como que hacemos solamente una parte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú te fijas, esta línea del centro se llama el centro frente y esta línea de atrás, roja, se llama el centro atrás. Si tú te fijas, este diseño es completamente simétrico, es decir, en la parte derecha es igual, solamente que reflejado, a la parte izquierda. Y lo mismo pasa en la parte de atrás, ¿cierto? En el posterior. Entonces, cuando estamos haciendo patronaje, quiero que mires algo. Este es todo el contorno, ¿cierto? De una blusa. Así se vería completamente y ya cerrada una blusa. Pero, ¿qué pasa? Yo puedo separar toda esta estructura de la prenda en cuatro partes. ¿Por qué en cuatro? Porque yo puedo tener de esta roja para la derecha, la parte del delantero 1, de esta roja hacia la izquierda, el delantero 2, por la espalda, de la línea roja hacia la derecha, la espalda 1, y de la línea roja hacia la izquierda, la espalda 2, ¿sí? De esa manera yo podría tener cuatro partes. Ahora, en el delantero, esta parte y esta parte serían iguales. En este caso, que es un diseño de una blusa simétrica. Es por esto que cuando nosotros estamos, por ejemplo, haciendo los patrones, estos son los básicos del corpiño, en este momento solamente estoy haciendo un delantero y una espalda. ¿Por qué lo hago así? Porque si los diseños son simétricos, yo simplemente voy a doblar la tela en esta parte, calco el molde y luego corto para que ya me salga completo el delantero. Ya vamos a hacer ese ejercicio. Pero lo que quiero que veas es que esta parte, en nuestra maqueta, digamos de lo que sería una blusa, va a ser exactamente igual a esto, ¿sí? Eso es clave de entender porque así se desarrolla el patronaje. Generalmente, vamos a dividir, por ejemplo, la medida del contorno de busto, la vamos a dividir en cuatro. ¿Por qué en cuatro? Porque tenemos una, dos, tres y cuatro piezas, ¿sí? Por eso la dividimos en cuatro a la hora de patronar. Es decir, que de este punto, que es este centro frente, es esta línea roja, hacia la sisa vamos a tener un cuarto de profundidad de sisa, ¿sí? Todos los contornos, contorno de busto, contorno de cintura, si tuviéramos más un vestido, contorno de cadera, siempre los vamos a dividir en cuatro. Es diferente a la medida de los anchos, porque esta medida de los anchos yo no la tomo en contorno completo, sino solamente de este punto a este punto. Entonces, te hago la pregunta, piénsalo, ¿qué medida tomarías aquí para hacer el plano? ¿Cuál sería esta medida del centro frente hasta la sisa? El ancho pecho, pero sería la mitad, porque fíjate, si yo voy a patronar solamente esta parte, porque todo el diseño es simétrico, pues necesito únicamente la mitad, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, vamos al procedimiento. Entonces, supongamos que esta es mi tela, ¿cierto? Entonces, yo doblo la tela, ¿cierto? Voy a calcar todo mi molde, ¿listo? Ya está, estoy patronando un cuarto de toda la prenda. Un cuarto, porque estoy haciendo este cuarto, ¿verdad? Y si yo vengo y corto, digamos que este ya es el molde completo de lo que sería mi blusa. Por decir algo. Bueno, digamos que acá tenemos un escote en B. Si lo corto sobre la tela y la abro, pues ya tengo el delantero completo sin necesidad de coser en el centro frente, sino que ya lo tengo, ¿sí? Ya lo podría poner sobre el maniquí, por ejemplo, ¿cierto? Por eso siempre lo que estamos haciendo en patronaje generalmente es patronar un cuarto de la prenda, un cuarto delantero y un cuarto posterior. Yo quiero saber si esto te quedó claro. De todas maneras, si tienes preguntas, déjalas en los comentarios porque las estaré leyendo. Pero esta es básicamente cómo funciona el patronaje. Eso es supremamente importante. ¿Listo? Estas serían nuestras bases de patronaje. Recuerda, hacemos un cuarto delantero, un cuarto de la espalda. Y cómo formamos entonces las pinzas. Entonces, precisamente, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que acá. Digamos que esta blusa va a tener una pinza. Como yo lo estoy patronando sobre plano, yo necesito dibujar esas pinzas. Y lo que voy a hacer en este caso es, voy a inventarme acá algo. Digamos desde acá. La pinza va a tener un centro y unos lados de pinza. Por ejemplo, si es una pinza de 4 centímetros. Aquí no te quiero dar medidas ni nada porque pues esto es un básico, ¿no? Un tutorial, digamos, de inicias en el patronaje. Solamente quiero que entiendan los conceptos. Digamos que esta es mi pinza, entonces así la voy a ver en plano. Pero cuando ya la corte en tela, yo voy a tener que doblar toda la pinza. Y la voy a cerrar. De esa manera, cuando ya la cierro, obviamente esto es papel, ¿no? Cuando ya la cierro, fíjate que me sale acá un volumen. Esta es la forma de dar volúmenes. A través de pinzas, bueno, a través de cortes, de muchas formas se puede hacer. Pero como para que veas un ejemplo. ¿Listo? Voy a mostrarte ahora cómo armamos esta blusita. Desde el plano que era, hasta ya tenerla lista. Entonces, mira, yo comienzo haciendo el patronaje de un cuarto del delantero, pero en la tela, o en este caso de ejemplo, en el papel, lo saco en una sola pieza del delantero y lo mismo para la espalda. Realizo el patronaje de media espalda y lo corto con el doblez de tela para que me salga completo, ¿sí? Aquí lo que sigue ahora es simplemente cerrar las pinzas para dar volumen tanto en el delantero como en la espalda. Y luego ya para armarlo, pues este es un ejercicio básico en papel, simplemente lo estoy pegando con colbón solamente para que tú veas más o menos cómo se armó la blusa y ver cómo podemos pasar de algo que es plano sobre una mesa a algo que ya tiene volumen y que nos contornea el cuerpo. Espero que con esto ya comprendas un poco más cómo se forma el patronaje, cómo pasamos de algo que está plano a algo que ya tiene volumen. Estos son como los conceptos principales se pueden aplicar tanto para vestidos, faldas y demás. Siempre piensa, cuál es tu línea de centro-frente, ¿cierto? Hay unas medidas que son anchos, hay unas medidas que son contornos, le dan toda la vuelta al cuerpo, ¿cierto? Y que generalmente en patronaje estamos haciendo un cuarto de la prenda, un cuarto o medio delantero y medio espalda, por ejemplo. ¿Listo? Eso es todo, entonces déjame tus preguntas en los comentarios, las estaré leyendo. Recuerda, entonces, que si quieres ver toda nuestra programación de eventos, lanzamientos de cursos virtuales, cursos presenciales, puedes ir a laurapades.com diagonal agenda. Allí te dejaré todos los eventos cada mes, debes estar consultándolo para que te puedas registrar a tiempo. ¿Listo? Un abrazo y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias.